El Centro de Ciencias de la Tierra El Centro de Ciencias de la Tierra Muy buenas tardes a todos. En principio agradecer la invitación que nos extendieron, particularmente en mi caso, muy contento, aunque la parte fuerte en la que yo trabajo es particularmente en seismología. De hecho, traté de hacer un poquito esta presentación más dirigida hacia lo que estamos trabajando actualmente con respecto al monitoreo volcánico, pero representa esta oportunidad de un magnífico chance de poder darles a conocer un poquito de lo que es el Centro de Ciencias de la Tierra. De hecho, este año que tuvimos la presencia de nuestros colegas y reconocidos investigadores en el evento de 15 años del Centro de Ciencias de la Tierra, hicimos el compromiso de venir al Instituto de Geofísica a platicar un poquito, con la finalidad de que nos conozcan más y que podamos presentarles algo de lo que les hacemos y pensar en una posible vinculación, no solamente desde el aspecto de la investigación con los investigadores, con los colegas, sino también con lo que tiene que ver con los recursos humanos. Particularmente, es la creación del Observatorio Sismológico y Vulcanológico. Les voy a hacer una reseña muy rápida, me comentan que esto es muy informal, entonces trataré de describirlo rápidamente. Bien, hace 15 años se fundó en el Estado de Veracruz, en la Universidad Veracruzana, el Centro de Ciencias de la Tierra. En aquel entonces, obedeció al interés de un grupo de investigadores y de académicos que se encontraban dispersos en diversas facultades, en la Facultad de Ingeniería Civil, en la Facultad de Instrumentación Electrónica, en la Facultad de Ciencias Atmosféricas. Por alguna razón, tuvieron intereses afines en cierto tipo de investigación, obviamente con pertinencia social, y se propusieron conformar lo que hoy conocemos como el Centro de Ciencias de la Tierra. Cuando tuvo origen esta propuesta, estaba dividido el Centro de Ciencias de la Tierra en dos grandes bloques, el grupo de fenómenos de la litósfera, que dirigían las líneas de sismología, vulcanología y geología, y por el otro lado, las líneas de contaminación atmosférica, climatología aplicada e hidrología. Esta fue la dinámica, más o menos, hasta aproximadamente el 2010, donde el crecimiento del centro se ha ido dando de una manera natural, incluso rebasando un buen las expectativas que nos planteamos al principio. De tal forma que el año pasado, cuando tuvimos que hacer el plan de desarrollo de nuestra entidad académica, tuvimos que reformular algunas cuestiones en relación a los estudios que hemos venido haciendo. De manera muy general, para el periodo 2014-2018, se hicieron cambios importantes en lo que es la definición de las líneas de investigación involucradas en el Centro de Ciencias de la Tierra. Aquí les presento la propuesta que se planteó a nuestras autoridades académicas y que fue aprobada. Permanece en las líneas de geología y sismología, lo mismo pasa con vulcanología, pero se aperturan otras líneas de investigación como diagnóstico, gestión y manejo integrado de cuencas. Bioclimatología y contaminación atmosférica se complementa por ambas líneas. Se crea la línea de ingeniería en riesgos naturales. En este momento también se está trabajando sobre cuestiones de geohidrología y como parte de un proceso en el que estamos en la firma de un convenio con el Instituto de Astronomía, se contempla en el corto plazo considerar como parte de las líneas de investigación a esta última, que es Astronomía y Astrofísica. Cuestiones más que se añadieron a esta propuesta es la creación de dos observatorios, dada la dinámica de cómo se fueron dando los estudios en este centro y en particular por el ingreso de nuevas líneas, se conformó el Observatorio del Agua, a partir de aproximadamente 2010 que tomó forma. Y por otra parte, la propuesta que nosotros les mostramos a continuación, que consiste en la creación del Observatorio Sismológico y Vulcanológico, que tiene una historia un poquito diferente. En cuanto a la parte de los laboratorios, pues es un renglón en el que hemos estado trabajando todos estos años. Originalmente nada más teníamos un laboratorio de instrumentación, sin embargo, en este momento y por la demanda del tipo de estudios que estamos haciendo, se ha ido armando de alguna manera un laboratorio de geología y un laboratorio de instrumentación en lo general. Anteriormente era particularmente enfocado a las cuestiones de instrumentación sismológica. Sí, bueno, un poquito de la justificación sin entrar. En el caso del vulcanismo, ¿qué es lo que traté de presentar en esta diapositiva? Bueno, finalmente hay cuestiones bien interesantes. Cuando el Centro de Ciencias de la Tierra tuvo inicio, particularmente lo hizo con el monitoreo del volcán Pico de Orizaba. En un momento les platico un poquito más de la historia. Pero podemos ver rápidamente que nuestro estado se encuentra en el sector oriental de la faja volcánica. Hay un volcán activo muy importante que es el Pico de Orizaba. Y aquí también reside un campo volcánico. En contraparte, en el sur tenemos la presencia del campo volcánico de los Tuzlas, donde también contamos con un volcán activo, el volcán San Martín. Y un campo volcánico también bastante importante. ¿Cómo nace el observatorio? Yo quisiera platicarles un poquito en tres fases la historia de este observatorio y en general de esta parte fundamental del Centro de Ciencias de la Tierra. El principio fue la instalación de una red de monitoreo para el volcán Pico de Orizaba. Lo que ustedes ven con el inciso A es la primera estación de monitoreo de este volcán, que consta hasta la fecha de un sensor de periodo corto vertical y la transmisión de datos es analógica. Es importante señalar que desde el inicio de este proceso fue fundamental el aporte del Centro Nacional de Prevención de Desastres y las Unidades Estatales de Protección Civil del Estado de Veracruz y Puebla. Como parte del seguimiento que fuimos teniendo de este trabajo, posteriormente instalamos dos estaciones más. La estación que les mostraba en principio se encuentra en el flanco norte. En la cara sur tenemos la estación Chipe, que tuvo y de hecho todavía mantiene un sensor triaxial de periodo corto y se hicieron algunos ensayos de colocar un sensor de banda ancha. Y la tercera estación, esta corresponde a un esfuerzo de la Universidad Veracruzana. Realmente en ese aspecto estamos un poquito restringidos porque el conseguir este tipo de instrumentos para nuestros presupuestos es bastante difícil. Sin embargo, pudimos concretar la compra de una estación. En este caso es exactamente igual a la estación de periodo corto que se colocó en la estación Alcón. Esta estación estuvo operando alrededor de ocho años en el volcán de Pico de Orizaba. Y fíjense que en ese sentido quiero platicarles que este año tuvimos la iniciativa de mejorar el monitoreo volcánico en este volcán, colocando uno de los equipos que teníamos bajo comodato por un convenio alterno en esta estación en la cara oeste. Sin embargo, es un asunto que seguramente siempre es triste mencionar, pero es real. El vandalismo no permitió que durara más de dos semanas instalado. De hecho, es menor a diez días que esta estación estuvo funcionando. Entonces, en este momento nos encontramos en un replanteamiento en cuanto a lo que vamos a hacer con este tercer sitio, que para nosotros representaba un punto fuerte y una nueva etapa en el monitoreo del Pico de Orizaba. Bien, esta diapositiva debió haber ido un poquito antes. Es también antecedentes desde el punto de vista sismológico. No les quiero mencionar mucho. Finalmente, hay sismos en Veracruz. Habido sismos importantes. Y eso planteaba una incógnita. Es decir, empezamos con el monitoreo volcánico en el Centro de Ciencias de la Tierra, pero ya teníamos una cierta visión hacia lo que debía seguir. La segunda etapa de este proceso, que ocurre a partir de 2007, es cuando trabajamos con unos proyectos del FOPREDEN, del Fondo de Prevención de Desastres Naturales. Estos proyectos nos dieron la oportunidad de tener infraestructura para hacer dos cosas. Una, monitorear el otro volcán activo del estado de Veracruz, el volcán San Martín. Tener una red básica. Contemplamos en aquel momento tres estaciones, tres estaciones de banda ancha, desde luego. Y también, atendiendo a lo que comentaba previamente, poder estudiar la sismicidad en el estado de Veracruz, dados todos los antecedentes, principalmente de carácter histórico. Bueno, esta es un poquito la distribución de las estaciones alrededor del volcán. Dos estaciones son pequeñitas. Aquí les muestro una gráfica. Son como esta que les muestro aquí. De hecho, esta está en el flanco oeste, esta está en la cara oriente. Y en la cara oeste, tenemos una estación que hace dos funciones. Forma parte de la red grande de Veracruz, porque es una estación que se integra al Servicio Sismológico Nacional, y para tal efecto debería cubrir ciertos estándares. Pero también, por su cercanía con el volcán, tiene la misión de realizar el monitoreo volcánico. Este es el ejercicio que tuvimos como resultado, luego de trabajar con estos proyectos. Tuvimos la oportunidad, originalmente, en Veracruz teníamos dos estaciones, eran dos estaciones del Servicio Sismológico Nacional. Ustedes las pueden ver ubicadas en Laguna Verde, en la zona centro del Estado, y en el sureste, en Tusandepetl. Sin embargo, bueno, también teníamos una buena cobertura alrededor del Estado, pero en lo que se refiere a nuestra entidad, había ese interés y hubo esa posibilidad de concretar el proponer una red amplia. Aquí el detalle es la forma un tanto caprichosa de nuestro Estado, entonces representó un reto, vean ustedes que tiene una extensión bastante larga, estamos hablando de alrededor de 700 kilómetros de extremo a extremo. Y este ejercicio fue muy interesante, porque además de trabajarse estos proyectos con financiamiento del FOPREDEN y del gobierno del Estado, desde luego intervino en su momento el Centro Nacional de Prevención de Desastres en algunos aspectos, pero la parte más fuerte es cuando entra a apoyarlo el Instituto de Geofísica. En ese momento se plantean muchas cuestiones, teníamos un problema grave al diseñar esta red, que era precisamente cómo íbamos a transmitir los datos. Sin embargo, luego de esta interacción con el Servicio Sismológico, donde hubo una parte fundamental en el diseño de la red, sobre todo en las cuestiones de cobertura, que es lo que yo quisiera que apreciáramos de esta diapositiva, la distribución de las estaciones en rojo, busca en la medida de lo posible complementar las estaciones en amarillo, que son las estaciones del Servicio Sismológico Nacional. Dado que de un principio fue tener el mismo estándar en instrumentos, bueno, esta red hoy en día tiene un poquito más de dos años que transmite datos aquí a las instalaciones del Servicio Sismológico Nacional, con el doble beneficio que esos datos están utilizados para el cálculo de los parámetros focales de los eventos de la región, y para nosotros nos sirven de manera fundamental para las cuestiones de monitoreo y de las tareas de investigación que pretendemos realizar en la Universidad Veracruzana. Aquí lo que no podrán ver puntualmente, se ven los seis puntos en rojo, los seis triángulos en rojo que corresponden a estas estaciones grandes que les comento, pero las estaciones pequeñitas no se ven, obviamente por el tamaño, pero se ubican dos más en lo que es el campo volcánico de las Tuzlas y las que tenemos aquí en el Pico de Orizaba. Bien, una de las cuestiones que hubo que resolver, entonces, dada esta flexibilidad que hubo y esta colaboración con el Servicio Sismológico Nacional, es cómo se iban a hacer llegar los datos al Centro de Ciencias de la Tierra. El de arriba es un esquema muy simple de cómo se transmiten en tiempo real del Servicio Sismológico Nacional, y de aquí son reenviadas a través de Internet a nuestro puesto central de registro. Pueden ver en la figura de la derecha un poquito de la estructura, básicamente lo que hacemos es capturar en tiempo real esta información, almacenarla y utilizarla para los diversos propósitos que nos hemos trazado dentro del observatorio. Y la parte de la escrita simplemente es un ejemplo de cómo estamos recibiendo las señales. Cuando llegamos a este punto, aquí vino un asunto que tenía que ver más con organización, empezamos con redes de monitoreo volcánico, después entramos en la parte sismológica en todo el estado de Veracruz, y ahora venía el reto de qué es lo que íbamos a hacer con la información y qué es lo que teníamos que generar. Conscientes en la Universidad Veracruzana que tenemos dos papeles, el papel académico, donde la generación de nuevo conocimiento, la extensión del mismo, es una cosa de todos los días, pero también por el impacto de este tipo de fenómenos, teníamos que plantear un esquema que fuera socialmente útil. De hecho, esa es una de las cuestiones que nos hicieron énfasis en el plan de desarrollo de la rectoría. Entonces, hubo que incluir algunas cuestiones. Ellos hacen una propuesta, conforman hace dos años aproximadamente la coordinación universitaria de observatorios, que pretende hacer precisamente eso, tratar de traducir todo este conocimiento que se está generando y todas estas mediciones que se pueden hacer dentro de la Universidad Veracruzana y generar algún esquema donde esta información, a su vez, sea aprovechable para el público en general, para los mismos investigadores, y que tenga un impacto, en el caso del observatorio sismológico y vulcanológico, en la prevención de desastres y otras cuestiones asociadas a esto. Esto es básicamente lo que somos. Aquí lo único que quisiera platicarles es que el observatorio se conforma por la parte sismológica y vulcanológica, porque de alguna manera hemos encontrado un vínculo. En un principio quisimos hacerlo un poquito más extenso. Sin embargo, se acotó en este momento a estas cuestiones sismológicas y volcánicas, sobre todo para la determinación de peligro sísmico y volcánico, y en cuestiones que tienen que ver con la realización de investigación básica y aplicada, orientada desde luego a la mitigación de daños. Mucho de esto es aterrizarlo en las cuestiones sociales, por eso dentro de nuestra misión encuentran ustedes que tiene que ver directamente con los esquemas de protección civil y de informar oportunamente a las autoridades en caso de cualquier eventualidad, especialmente en las de origen volcánico. Este fue un poquito de la estructura, bueno, fue tratar de organizarnos lo mejor posible. Aquí sí es un poquito complicado hablar de este esquema, porque quiero comentarlo, en este momento el observatorio está constituido solamente por dos personas. Realmente este esquema es más que imposible. Sin embargo, teníamos que definir ciertas estructuras, sobre todo pensando en un posible crecimiento. Las tres áreas que presentamos son las del monitoreo, que se encargan de estar adquiriendo señales todo el tiempo, tenemos nuestro puesto central como lo habíamos visto, y hay secciones divididas en instrumentación, sistemas y áreas de análisis. La de investigación, lo que nosotros tenemos bien claro es que lo que estamos generando a partir del monitoreo, no solamente es ese material que es sumamente útil para la determinación de peligros y riesgos, sino que también podemos hacer investigación en las áreas de sismología y vulcanología. Tenemos información sísmica también de más de dos años, que forman un capital excelente para poder concretar este trabajo. Y bueno, de las partes sustantivas, nuevamente remontándome a la cuestión que tiene que ver con la Universidad Veracruzana, pues es ascender a aspectos como los que se menciona ahí, particularmente la vinculación, que es para nosotros importante. De hecho, el trabajo que hemos alcanzado hasta este momento es conformar tres convenios. Tenemos un convenio con el Instituto de Geofísica para el intercambio de señales sísmicas, tanto del monitoreo sísmico como el monitoreo de los volcanes, bueno, el monitoreo sísmico de los volcanes. Tenemos también un convenio con la Coordinación Universitaria de Observatorios, donde estamos trabajando de manera paralela con ellos en la realización de diversos productos, tanto científicos como de impacto social. Y tenemos también el convenio de comodato con estos equipos de la red sismológica, que originalmente se compraron a través de la Secretaría de Protección Civil. Quiere decir que en este momento somos responsables totalmente de la operación de estos equipos. La parte de divulgación, bueno, es encomienda de los planes institucionales, el difundir el conocimiento a través de diversas plataformas donde nos proponían a propósito algunos esquemas como los que les muestro. La parte también de extensión del conocimiento, es decir, este conocimiento nuevo que ustedes están generando a partir del trabajo que están realizando, debe llegar a los estudiantes. Eso es fundamental y es una de las razones de la existencia del Centro de Ciencias de la Tierra. Y bueno, desde luego todo esto con respecto al impacto social que implica. Bien, este nada más es rápidamente un esquema donde se trata de englobar todo lo que estamos haciendo aquí. Es un portal web que todavía está en proceso. Lo interesante del caso que, como les decía hace un momento, dado que no tenemos personal como para pensar en desarrollar ciertas cuestiones, por ejemplo en este caso del área de sistemas, pues tenemos que asociarnos precisamente con otras entidades de la Universidad Veracruzana. Aquí correspondió el caso a la Dirección General de Tecnología de Información. Ellos cuentan con especialistas, con programadores, que nos ayudaron a desarrollar esta plataforma que para propósitos de divulgación en principio nos está funcionando bastante bien, todavía con algunas limitaciones en cuanto a los procesos de divulgación, porque queremos obviamente tener más cuestiones que presentarles. Pero bueno, dentro de una estructura general ustedes pueden ver que este observatorio tiene información de primera mano. Esta es la página principal donde se reporta información que en este momento genera el Servicio Sismológico Nacional y que gentilmente nosotros podemos colocarlos gracias al apoyo de ellos en nuestra página principal. Pero hay otros elementos. Esto tiene que ver un poquito con la estructura que le hemos querido dar al observatorio. No precisamente nada más al portal, sino en general a este observatorio sismológico y vulcanológico, donde queremos primero hacer énfasis en lo que tiene que ver con las actividades de monitoreo, que serían lo que ustedes ven en la parte de arriba. Después, algunos productos de primera mano que se podrían generar en la fila de en medio. Y finalmente, van a ver que en la parte de investigación en el área de vulcanología, los elementos que ustedes pueden ver en la parte de abajo, que es la generación de reportes que se tienen que entregar o que se envían a propósito de peticiones muy específicas, como es el caso de Protección Civil, proyectos de investigación que estemos desarrollando en este momento y algunos aspectos que tienen que ver con la divulgación y extensión del conocimiento. Bueno, pues eso se enmarca en la parte de abajo. Todavía estamos depurando mucho la parte de los productos, pero finalmente mucho del beneficio de esta plataforma tiene que ver con la facilidad que tenemos nosotros para poder navegar dentro de ella, sobre todo considerando que se trata de una plataforma, una plataforma interactiva, que para nosotros como administradores del sitio nos permite muy fácilmente actualizar información. Esa es información muy básica, solamente es cobertura de la red, que nosotros podemos ver de primera mano y de sismicidad reciente, pero van a ver en un momento, la doctora Catherine Ceron les va a presentar cómo esta plataforma ha sido muy útil, particularmente en las cuestiones de carácter volcánico. Entonces le pido a Catherine que les muestre brevemente cómo está conformado. Bueno, pues como ya ha mencionado mi compañero ahí del Centro de Ciencias de la Tierra, el principal objetivo es básicamente enseñar y hacer divulgación. Por ejemplo, en la parte de vulcanología, pues básicamente lo que estamos tratando de hacer es divulgar los resultados que ya existen de los proyectos que hemos realizado o estamos realizando. Obviamente todavía hay varios de estos íconos que todavía están por llenarse. Como ya ha mencionado mi compañero, nada más somos dos y el tiempo es limitado. Entonces, para resumir, aquí obviamente nada más se trata el vulcanismo dentro del estado de Veracruz, que básicamente se divide en las dos zonas, la parte que pertenece al cinturón y los tuxtlas como campo semi-aislado. Luego vamos a hablar un poco más sobre eso. También ya que son cuestiones de divulgación, también ahí he platicado un poco sobre origen del vulcanismo, las redes de monitoreo vulcánico que ya presentó mi compañero. También hay galería de imágenes, cómo se ve el vulcanismo en el estado, mapas de susceptibilidad, peligro vulcánico. Obviamente ahí también depende de los resultados que están saliendo de los proyectos, apenas estamos ahí en susceptibilidad. Y algunos mapas de peligros que se han publicado hace un año, que también incluimos ahí. Están ellos eruptivos y simulaciones. Ahí también básicamente es el sentido de presentar cosas que son gratuitos, que existen en la red, como programas como High Split o algo así, donde fácilmente uno puede meter los parámetros y simular qué pasaría si tuviéramos esa misma erupción hoy en día. También para mantener la misma estructura, también los últimos tres íconos son reportes y informes técnicos, proyectos de investigación. Ahí, por ejemplo, todavía no puse nada, porque obviamente nada más podemos poner las cosas que ya están concluidas y no sería muy estratégico. Y divulgación y extensión del conocimiento. Entonces, poco a poco, aquí en algunos de estos hay información, en otros no. Poco a poco vamos a llenar según vamos fabricando. Y ojalá con el tiempo que haya más recursos financieros y especialmente humanos para poder alimentar esa página, ese portal. Nada más aquí un ejemplo. También subimos datos, obviamente, de otras publicaciones que se citan ahí abajo. Por ejemplo, este mapa generalizado de peligro de Sheridan y tal, que ya está bastante viejo. Habría que actualizarlo, creo. Entonces, ahí se sube toda la información disponible del Estado. Entonces, también los trabajos previos que ya se han hecho y los trabajos que estamos realizando en ese momento. Por ejemplo, ahí también subí los mapas dependiendo de la temporada del año, que es una simulación del último evento eruptivo de San Martín Tuxla. No sé si se ve bien, está un poco borroso. Pero aquí uno puede hacer clic en los diferentes fenómenos. Caída de ceniza, peligro por colapso de techo que fue realizado con el programa HASSMAP. Y también hay unos pequeños videos. Por ejemplo, este es lo del High Split que les había platicado, que son más bien para divulgación. Obviamente, estos programas tienen sentido cuando hay una erupción actual y queremos ver hacia dónde va la pluma. Así, las redes de monitoreo, que ya ha mencionado bastante exhaustivo mi compañero, no voy a hablar más sobre eso. Ah, sí. Este también es una cosa que básicamente me inspiraron mis estudiantes. Allá en la Universidad Veracruzana no tenemos ni geología ni volcanología, mucho menos. Entonces, como que soy casi el único espécimen ahí. Y los únicos estudiantes que me llegan son de geografía. Entonces, por eso fue la idea de hacer un libro digital sobre vulcanismo, para simplemente cuestiones de divulgación. Obviamente, para ustedes la mayoría va a estar súper aburrido eso. Pero lo traté de hacer divertido para los estudiantes en el sentido de que puse muchísimas fotos. Todo está explicado con fotos personales que yo he juntado durante los últimos años. Ahí, por ejemplo, Islandia, Pico y Sábado, desde Sierra Negra. Entonces, yo creo que es un buen intento como de divulgar, ahí dentro de la comunidad universitaria, lo que estamos haciendo. Y ojalá y despertar un poco más de interés por los fenómenos. Aquí, no sé si quieres. Sí, esa es la reunión que les comentaba con motivo del 15 aniversario del Centro de Ciencias de la Tierra, donde tuvimos la oportunidad de también hacer planteamientos en una reunión académica que tuvimos con los investigadores de UNAM. Finalmente, concluyo este ejercicio. Más que nada, sobre todo pensando en lo que viene, qué es lo que tenemos que hacer. Lo dividimos en dos partes. Bueno, tenemos muy claro que tenemos que ir hacia una evaluación del peligro y el riesgo sísmico y volcánico en el estado de Veracruz. Tenemos infraestructura, sí es cierto, pero también hay condiciones todavía en ese sentido. Tenemos que trabajar en sistemas de alerta temprana para ambos volcanes. Eso muy de la mano con las autoridades gubernamentales. Es evidente que el monitoreo sísmico no alcanza, tanto el número de estaciones como el tipo de monitoreo que estamos haciendo. Entonces, estamos participando en todas aquellas gestiones que se puedan hacer al respecto para tratar de atacar este problema. Hemos hecho en algún momento algún tipo de gestión. Creo que va avanzando, pero no podría darles en este momento alguna respuesta en concreto de qué es lo que sigue. Sin embargo, mediante proyectos que se tengan en el Centro de Ciencias de la Tierra, pues seguramente buscaremos seguir incrementando la fortaleza de este monitoreo. La operación continua del centro de registro, del centro de monitoreo, es importantísima. Nuevamente, dos personas es imposible que se repartan. Entre otras cosas, la universidad misma nos pide actividades académicas que a veces son muy absorbentes. Por ejemplo, impartir docencia es un requisito fundamental para todo académico investigador y de eso no nos podemos sustraer. El tener tutorados, por ejemplo, el formar tesistas, el tener personas de servicio social. Es decir, tenemos que abordar tantas cosas y a veces esta labor es prácticamente imposible y pues lo que tenemos que pensar es que este centro, sobre todo para cuestiones de monitoreo, opere las 24 horas durante los 7 días de la semana. El Comité Científico Asesor existe para el caso del volcán Pico de Orizaba. Habría que hacer el mismo ejercicio para el caso del volcán San Martín. Y aquí hay una parte que creo que es importantísima, el fortalecimiento. Lo puse muy claramente porque creo que es un problema, bueno, es una situación que se presenta continuamente. En este esfuerzo conjunto a veces hay problemas entre la parte académica y la gente del gobierno porque tenemos distintas formas de ver las cosas, cuando de hecho deberíamos complementar nuestros enfoques y atender de la misma forma este tipo de asuntos. Aquí el asunto que queda muy claro es esa labor constante de trabajar en beneficio de estos sistemas de monitoreo para poder, de veras, tener un impacto en la población civil, pero también en los procesos de concientización. Y con eso me refiero a que, de hecho el año que viene tenemos cambio de autoridades gubernamentales. Cada vez que tenemos un cambio con respecto al gobierno, nos puede ir muy bien a los académicos con el gobierno, en el sentido de que les interesa mucho lo que se esté haciendo y le dan continuidad. Y a veces no es tan simple, a veces sí hay que explicarles muy, muy puntualmente y hay que estar detrás de ellos para que un proyecto de esta naturaleza les interese y tenga continuidad. Por la parte académico-científica sí quisiera resaltar que uno de los acuerdos que tuvimos en esta reunión que les comento con motivo de los 15 años del Centro de Ciencias de la Tierra es la creación de un programa de posgrado. Todavía tenemos la limitación nuevamente de que nuestro programa, así como somos pocos para la parte sismológica y volcanológica, de igual manera pasa en todo el centro. Les hablaba yo de alrededor de nueve líneas de investigación cuando son exactamente nueve académicos investigadores los que participan. Entonces ahí seguramente en el caso como el de la doctora Ceron, tiene que partirse para las cuestiones de volcanología, tiene que atender lo que se requiera en cuanto a la geología y bueno, esto es un poquito limitante en el sentido. Pero la evidencia es que necesitamos formar recursos humanos y buscar los mecanismos que nos permitan tener más personal y capacitado en esas disciplinas. Bueno, la formación de recursos que contempla también lo que les comento, incrementar los índices que nos pide la universidad, bueno, es un asunto que obviamente todas las universidades lo demandan de esa manera, será la creación de un cuerpo académico, estamos trabajando también en ese sentido. La elaboración de proyectos y ejecución de los mismos en aspectos de ciencia básica y aplicada, estamos a la espera de resultados de CONACYT, estamos cruzando los dedos para que esto ojalá se nos dé oportunamente y si no seguiremos buscando otras alternativas. Y bueno, así como tenemos esta vinculación muy estrecha con el Instituto de Geofísica, buscar consolidar ese tipo de vínculos y extenderlo a otras instituciones de educación superior que también abordan este tipo de temáticas. Así sería todo. Gracias. Gracias. Aplausos.